Carol, estaba... ¿Estás bien? No te cases con ella. ¿Para qué estás diciendo? Que no te cases con Matilde. Espera, ¿qué viene a esta hora? Y yo lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado con todas mis fuerzas. Lo he intentado todo. Para dejar de quererte, para aceptar que nunca vas a estar a mi lado, pero no lo he conseguido. He intentado estar con otros hombres, pero ha sido inútil. He intentado dejar de amarte, pero ha sido inútil. Y solo he llegado a la conclusión de que o es contigo o no será con nadie. Sé que estamos predestinados, Íñigo. Y sé que hemos pasado por momentos muy difíciles y hemos tenido que superar muchos baches, pero todo han sido pruebas. Pruebas para saber hasta dónde podíamos llegar. Pruebas para demostrar que nuestro amor es sagrado. Iñigo, yo lo daría todo por ti. Nunca nadie te va a querer tan incondicionalmente. Nunca nadie te va a poner por delante de todo y de todos. ¿Entiendes? Iñigo Peñalver, yo soy la mujer de tu vida. Soy el amor de tu vida y sé que tú también lo sabes. Y la que debería esperarte en el altar soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!